FONTANA CAKES Te contamos lo que pasa Sin chamullo Corta, bien corta Amargo y Retruco Un programa muy basado Lunes, miércoles y viernes De 14 a 16 horas Argentina, Uruguay, Paraguay Miranos por Stream En Youtube o escuchanos en Radiotube.com O en nuestras aplicaciones Amargo y Retruco Está en Radiotube Somos Cultura Pop Una radio En 140 caracteres Radiotube está en Twitter Como arroba Radiotube Compartir Radiotube Una comunidad que crece día a día Bigote, galera Tacos y sin filtros Masculine Femenine y singular Vuelve a lo Pachano Con Aníbal Pachano Nueva temporada Muy pronto Por Radiotube Cachá la cantimplora Y anda a llorar Al campito Cabece pulpo En Fundación La Flia Ayudamos a través del trabajo en red A instituciones de todo el país Que necesitan la fuerza Del trabajo colaborativo Y hoy Vos también podés sumarte Buscanos en Instagram Como Arroba La Flia Fundación O en nuestra web www.fundacionlaflia.com Fundación La Flia Solidaridad en Acción Las tardes pueden ser muy solitarias Grises Aburridas O las podés acompañar de un stream Pero no de cualquier stream O mejor dicho sí De un stream cualquiera Pero no cualquiera Sino de un stream cualquiera O sea Un stream cualquiera Un equipo de amigos Que comparten lo que pasa De lunes a viernes De 16 a 18 horas Argentina Uruguay Paraguay Miranos por stream En Youtube O escuchanos en Radiotube.com O en nuestras aplicaciones Un stream cualquiera Está en Radiotube Somos Cultura Pop Somos Messi Somos Maradona Somos Moria Somos Borges Somos Walter White Somos El Chavo Somos Gloria Gaynor Estás escuchando y viendo Radio Tú Somos Cultura Pop ü��ru Un extzej parisi Tier vio Regional El Ovo Central Hora Sol El� El Level T cuatro Des Dimension Social Un確äss oria Música ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, es sábado y esto es Art Show, estamos en vivo y en directo para todo el país, para toda la República Argentina y todo el mundo de habla hispana Y esta vez sí, soy yo, estoy en la ciudad de Buenos Aires, estamos en los estudios de Radio 2 y transmisión nativa, digital nativa en vivo y en directo por el canal de Radio 2 en YouTube Así que bueno, estamos a full con todo el arte y bueno, después de todo este viaje y todo este recorrido, pero esto es apenas lo que comenzamos a vivir y todo esto, bueno, los extrañaba acá Acá Tommy y Tomás Romagnoli en la operación, en los controles a full, ahí casi no lo reconozco, nuevo look, tenía ahí peinadito, aro, no sé si algún tatuaje nuevo por ahí Ya lo vamos a llamar al amigo Chatrán A ver, y bueno, bueno, algún canje, alguna cosita ahí, algo, algo, gestionamos Bueno, a full, bueno, también quiero agradecerle a Ale Suárez que pronto va a estar con nosotros Tiene unas actividades hoy también, ya vamos a contar de este mega recital acá en River Pero pronto te vamos a comentar todo esto Que estuvo cubriéndome, estuvo conduciendo acá Art Show, la felicitamos, muchas gracias Ale Y también otro beso para vos, bueno, ya nos veremos personalmente en un ratito cuando estés viniendo para la radio Y bueno, genial, acá y yo que todavía no traje regalitos, estoy con un pie acá y otro, si podemos la semana que viene Bueno, viene Pascua, grandes, grandes fiestas, gran, gran feriado, ¿no? Pero mirá, acá estamos llenos de regalitos y qué fantástico, mirá, esto es de Mega Cooper Impresionante lo que estuvieron gestionando Demetrio Arias, todo el team, no sé, Nahuel también De paso le mandamos un abrazo, un beso a todos ellos Ahí lo veían la falda a Demetrio con Martín, ahí súper felices, piscina y todo eso Bueno, yo allá, tipo Indiana Jones, ahí por la selva, el desierto y todo eso Hoy quise ponerme saquito para mostrar el tema de la urbanidad Pero no, ahí andan grupos remotos viendo especies diversas de la flora y la fauna silvestre Así que bueno, ya les comentaremos, pero por supuesto siempre buscando todo el tema del arte La novedad, los artistas y todo esto que te comentábamos, ¿no? Transmitiendo desde la ciudad de Salta, recorriendo, bueno, allá les mandamos un beso, un abrazo A toda la gente de Salta también, del noroeste argentino, de Jujuy, a Pau Donaires, a todos, a todos y a todas Les mandamos un gran abrazo A Marcelo también que estuvo allá, Marcelo Oviedo con todo el tema de la TV y la cobertura en sus estudios Así que bueno, Mega Cooper, te paso la data para que la tengas Gracias Esto lo conseguís en arroba Mega Cooper, así como se escribe en Instagram Y vos sabés que lo útil está en Mega Cooper, así que no te lo podés perder, un montón de novedades tenemos Bueno, ahora sí, seguimos con todo esto y ya estamos preparando el cafecito, ¿no? Sigue esta gente para el próximo bloque, cafecito rico ahí, un cappuccino Ya vamos a estar comentando Ahora sí, seguimos con el arte, seguimos, veníamos con toda la tendencia, la moda, todo esto que te estaba mostrando Ale Suárez También gran abrazo a Francisco Ayala, que tuvo su desfile Y casualmente hoy Eduardo de la Torre me escribió, también lo quiero felicitar Esto que comentábamos, ¿no? Cuando estábamos acá en el programa y que charlamos y comentamos ¿Por qué no hacer un mazo de tarot? Así en el estilo de él, surrealista Y bueno, ya lo está concretando, me pasó en privado la primera carta, bueno, es muy impresionante Y bueno, va a ser todo el mazo, ¿no? Al estilo de lo que hizo Dalí, pero en su estilo propio Así que bueno, Eduardo de la Torre, gran surrealista de Argentina, le mandamos un abrazo Y felicitaciones por toda esta iniciativa Ya en algún momento lo vamos a tener acá y él va a contar toda esta historia fantástica Bueno, ahora sí, seguimos con más arte y ya tenemos al primer invitado Él está acá, hizo... bueno, tiene que irse volando, digamos, o bueno, caminando o en cuatro ruedas Tiene que irse a una serie de seminarios, de cursos, ¿no? Unas actividades Está con su muestra también Le damos la bienvenida a un gran artista A... no quiero pronunciarlo mal Le damos la bienvenida a Andrés Compagnucci Bienvenido Andrés Gracias, muchas gracias Un placer tenerte acá, maravillado por todo lo que estás haciendo Y toda esta iniciativa que tenés Actualmente estás con una muestra Sí Y estás ahí Bueno, te agradezco muchísimo por hacerte este espacio Y poder llegar al programa, así que acomodamos más o menos los horarios Para que estuvieras ahí en primer lugar y salieras rápido Pero bueno, nos maravillamos porque él tiene estas obras así que son fantásticas Este arte pop que lo hace con óleo Y yo primero cuando lo vi, como no vi la obra física primeramente Creía que era acrílico también Pero es muy trabajoso, ¿no? El óleo Sí, tienen muy... bueno, sea óleo o sea acrílico, digamos El trabajo es similar, digamos Háblame al micrófono Pierre, lleva mucho tiempo, lleva meses de trabajo cada cuadro Y en la muestra de ahora, en la Quinta Trabuco, tengo 31 pinturas Así que son los últimos días de la muestra Contanos la muestra para todos los que estén escuchando Que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires Los horarios, ya que estamos aprovechamos Sí, está de 10 de la mañana a 6 de la tarde Cerrado mañana y el lunes está cerrado Pero el resto de los días está abierta La Quinta Trabuco está muy cerca de la capital Es Melo Casi sobre Panamericana Estás a un paso, digamos, de Panamericana y General Paz Así que dos minutos de ahí Qué bueno, qué bueno eso Y bueno, ahí estás exponiendo distintas obras Sí Que tienen que ver con esto, ¿no? Miren esto, qué maravilloso Voy a cerrar un poquito acá para que se vea Sí, básicamente, mirá, son muñecos La muestra se llama Los artistas que hay en mí Entonces yo lo que cuento es Cómo son los artistas a través de muñecos Qué bueno eso Sí Muñecos que son figuras Son muñecos de goma Ok Son muñecos de goma, viste, por ejemplo, ahí el de la tapa es Tweety Pero todos estos muñecos tienen un pincel y una paleta en la mano O sea, están como disfrazados de pintores De artistas Y cada uno representa a un artista diferente Por ejemplo, Tweety, en ese caso, es el artista narcisista El que se refleja en el agua, que se enamora de sí mismo, de su obra Hay muchos por ahí, ¿no? Sí, sí, de esos tenemos muchos Atención, artistas narcisistas Los queremos, los queremos Porque estos art shows es diverso Y bueno, los convocamos a todos Eso para polémica en el arte Ya le mandamos un abrazo Al maestro Tesarolo A Mayra Que comenzamos con este ciclo interesante Después tenemos, por ejemplo, el artista que homenajea a otros artistas Por ejemplo, a la entrada te recibe un cuadro que tiene dos metros y medio de alto Y en el cielo, entre los fuegos artificiales Estallan firmas de artistas argentinos Que ya murieron Algunos murieron hace poco, otros hace un poco más Entonces, podés encontrar las firmas tal cual Están tomadas de sus propias firmas De Policelo, de Clorindo Testa, de Petor Guti En fin Esta es otra artista que es la artista mujer Y que es como un homenaje al mundo de las artistas mujeres Así que es medio como un fondo muy atractivo y muy femenino Y viste Es increíble los detalles, ¿no? Bueno, con lo que, cómo trabajás, ¿no? La obra Hasta parece un gráfico, lo digo en buen sentido, ¿no? De computadora tridimensional Bueno, sí, pero eso me lo dicen todo el tiempo, ¿viste? Esto es un, que es un plotter de computadora Y en realidad, mirá, por ejemplo, ahí lo tenés en la otra página Como lo voy haciendo, está la pintura en blanco Yo lo que quiero destacar es esto Que él tiene una habilidad tan grande Y también es pintor hiperrealista Que lleva este arte pop y estas figuras de goma Como vos lo decís Que se ve hasta la textura, ¿no? Lo ves así, como de goma Por eso decía, y lograr esto con óleo Es mucho más complejo y más difícil, ¿no? Bueno, más o menos Bueno, digo yo, no sé Yo creo que es más fácil que hacerlo en acrílico, ¿viste? Porque el óleo te permite una espera Te permite un tiempo Que podés hacer unos, ¿viste? Unos desgradez, unos pasajes más suaves En fin, para mí, ¿no? Es muy trabajoso y ese No, aparte por lo brillante, ¿no? Lo impactante de cada obra Ah, eso sí Esta también está fantástica Este es el artista pop El artista pop Entonces, lo que tiene de particular esta obra Es que vos podés encontrar Pedacitos de obras de artistas pop Dentro de la obra Pero es como un buscar a Wall-E ¿Viste? A Wall-E Y entonces encontrás Dentro de esa obra Tenés un homenaje a Shep Koons Un homenaje a Murakami A Manolo Valdez ¿Viste? En fin, ¿qué sé yo? A Di Rosa A Nicky de Sanford En fin Es divertido eso De tener que ir viendo Y este Está un Warhol también Un Warhol Este Sí, sí David Hockney al lado En fin Qué bueno que está eso A ver Tommy, si podemos pasar ese link Mostramos un poquito de esa obra Vamos mostrando Increíble, ¿no? Este es el artista romántico Que está metido en su mundo Rodeado de flores Son flores fantasiosas Porque son flores de juguete también ¿No? Igual que Qué lindo eso, ¿no? Muy lúdico Y también me retrotrae a la infancia Claro El personaje Claro Es que todo Yo siempre He sido Walt Disney Ahí estamos viendo Si querés mirar el monitor Ah, mirá Mirá Claro Porque lo que pasaba Con esta obra en particular Es que si vos vas a Google Y escaneás con las fotos de Google Te lleva a quién es el artista En general Te encuentra Qué artista es El que aparece en el cuadro Ok Ahí vos estás explicando, ¿no? A ver, veámoslo un poquito de nuevo Tommy Al videito Sí Ah, ok Fantástico Claro, es lo que vos decías Sí, sí Lo pones Lo pones Haces, viste Zoom en ese pedacito Lo haces por búsqueda De fotográfica del De Google De Google Sí, sí Que tiene como una Como una camarita ahí Y entonces te la Te lo encuentras Y está más o menos despejado ¿Viste? Pero bueno Ahí tenés Damien Hirtz Ese es Manolo Valdes ¿Qué pusiste de Damien Hirtz? Puse los puntitos Y un dibujito del tiburón ¿Viste? Mirá Que él vendió ese tiburón Como en 70 millones de dólares El que está metido en formol Sí Bueno, tiene la vaca también Y Bueno, la vaca Y después, bueno Las calaveras Las calaveras hechas de diamantes En fin Sí, es muy particular Ahora me gusta lo que está haciendo Que son flores, ¿viste? Pero con pintura Como muy tirada Como una especie de Jackson Pollock Pero termina siendo Como un cuadro de flores Sí, lo he visto Ya es muy esqueléctico En su estilo, ¿no? Y siempre llama la atención Es un provocador Es un provocador Sí Sí Bueno, si Damien Hirtz Nos está escuchando Allá en Londres Donde quiera que esté Un abrazo Le mandamos un saludo Lo invitamos también acá Mirá, ese es el artista El artista clásico No sé ¿Esta está en las fotos Que me mandaste? No Ay, creo que no No lo sé No me acuerdo La mostramos Es un muñeco También, bueno Por si alguien está solo escuchando Es un muñeco de porcelana Antiguo Que tiene un pincel Y una paleta en la mano Y de fondo Tiene como una especie De cuadro clásico Como un paisaje clásico Y es para contar Esa belleza clásica Del arte Y lo frágil A su vez Que es la belleza Porque el muñeco Es de porcelana Se puede romper En cualquier momento Es del romanticismo Más o menos En el siglo XIX Por ahí Sí Fantástico Que aparte Cómo lográs Captar esa textura De la porcelana Claro En esta bidimensión Lo hacés tridimensional De alguna manera Por eso digo Y además El detalle de las hojas Como han visto ahí Han podido ver Y allá lo tenés Ves A medio hacer Cuando estaba pintado el fondo Y no estaba pintado el muñeco Y qué te dio Por expresarte así Con el arte pop Hay un poco de rebeldía De mostrar lo lúdico Mirá En realidad yo Lo que venía pintando Ponele en el año 90 Qué sé yo 90 y algo Empecé a pintar Recuerdos de viajes Souvenirs ¿Viste? O sea Cuando vos Viste que te vas a Marte en Plata Te compras un souvenir Pero te vas a Londres Y te compras un souvenir Entonces Me parecía que eso Era encantador Porque en ese objeto Se condensaba Toda la alegría De un viaje ¿Viste? Entonces la gente La pasaba tan bien Que quería quedarse Con algo de ese viaje Y algo del lugar Algo Entonces Viste como sacar una foto Es un recuerdo ¿Viste? Entonces me parecían Tan alegres esos objetos Y por ahí Tan mal vistos también ¿Viste? Entonces que me pareció No te digo una provocación Pero decir Miren qué lindo Claro Se puede Estas obras ¿Qué tamaño tienen? Casi todas son grandes Esa tiene uno y medio Por uno y medio Esta tiene dos Por uno y medio Pero también hay chiquitas El Warhol Tiene cuarenta por cincuenta Mirá vos El Warhol Ese es un muñequito De goma De Warhol Que compré En un museo Y aquel es una Aquel Snoopy Y el conejito Que son dos pintores Que están medios Como enfrentados Lo hice para una competencia Viste Porque hay concursos De pintura Y bueno Son artistas Que compiten ¿No? Entonces también En el mundo De los artistas Está el tema De la competencia Y está bueno Todo esto del reflejo ¿No? En este Ah sí Hay muchos cuadros Que tienen reflejo Sí Qué bueno Y esto de De focalizar En los artistas ¿Qué te dio? De conocerlos De ver De ver el mundo Del artista Como es Sí Bueno Me pareció divertido Digamos Contar Contar Cómo pueden ser Los artistas Porque hay tantos Tantos tipos De artistas Diferentes Que Que me parecía divertido Contarlo Y contarlo Medio así De una manera Medio lúdica Con juguetes ¿No? Qué bueno eso Todo el tema lúdico Y contanos Un poquito Lo del Bellas Artes Cuando estuviste Exponiendo Ah bueno Fue increíble Hice una individual En el En el Mira yo tenía No sé Menos No sé Cuánto tenía 27 años Algo así Que no sé Si no fui el tipo Más joven En hacer una individual En el En el Museo Nacional Sí Porque es para Viste Como si fuera Para un músico Tocar en River Sí Museo Nacional De Bellas Artes Con 27 años Sí Tenía como La muestra Tenía algo De 26 pinturas Y lo que tuvo En particular Que por eso Esa foto Que a la vez Eh En otra De las salas Exponía Berni Había una muestra Gigante De Antonio Berni Y fueron 300.000 Personas A ver Berni No a ver Mi muestra Pero pasaba Pero muchos pasaron Muchos pasaron Y me conocieron Así de costado Digamos O sea Es que el día final De la muestra Esa de Berni O no sé Si fueron Los dos últimos días Siendo entrada gratis Al museo Había cola Hasta la esquina Y una escalera Para subir Y otra para bajar Habían organizado Porque la gente Se chocaba Una cosa de locos ¿Cómo ves Al arte pop Hoy en día? Digamos que Viste Lo no figurativo Figurativo Y el arte pop Es como que Que ablanda Esa rigidez A veces De ciertos estilos ¿No? Ya sea No figurativo Es figurativo Sí Bueno Siempre tiene Como una alegría Me parece En general Siempre es como Una celebración Y a mí Yo siempre trato De rescatar La alegría De las cosas Así que Por ahí Entré por ese lado ¿Qué sé yo? En Miami Ponerle Es un arte Que prende mucho Y Es como Que es un gusto Bastante como De la ciudad Yo allá trabajo Con una galería Que es básicamente Pop Y también Street art Yo no soy De street art Pero soy como El más académico Digamos De la galería Ponerle ¿Y te gusta Exponer en Miami? Sí Sí Me gusta Bueno Sobre todo Para la semana De Basel Que es como La semana Que están todas las ferias Ese que tenés ahí Es un artista Que está interesado En el dinero Por ejemplo Claro Mirá el artista Que está interesado En el dinero Lo económico Sí Porque son estos gatitos Que llaman al Al dinero Al dinero Y me hace acordar A Beto Cacela Que tiene ahí El gatito también Para vos Para vos Beto Mira Imagínate Esto es un cuadrito Franco Bueno Bueno el marco Está pintado No lo aclaro Por si fuera necesario Ah bueno Eso es necesario Porque yo lo veía acá Para que sepan El realismo que hace Y yo Esta obra No la vi en vivo Pero Claro Claro el marco Es pintura Tiene esa capacidad De concretar la obra Con un gran hiperrealismo Y parecía Que podía haber sido un marco Yo en realidad Compré un marco De madera Ponicromada Sí Claro Así Dorado a la hoja En Perú Y me encantó ese marco Y bueno Después lo terminé pintando Ese es un artista Que es Bob Ross Que es un tipo Que en Estados Unidos Fue muy muy famoso Hay un par de Una película Un documental En Netflix Sobre él Que bueno Se hizo muy famoso Por enseñar a pintar Por televisión Entonces en él Quise representar Al artista que enseña Que da tutoriales Él lo hizo mucho antes De que exista Internet El tutorial y todo Él lo hacía Como un ciclo de televisión De televisión eso A ver vamos a ver Uno de los videitos Y hacemos un reconto De las obras Que tenemos Digitalizadas Ahí estamos En parte de lo que estamos viendo Mira Sí Bueno este es un Van Gogh Un Van Gogh Es como una versión Del Stary Night De la noche estrellada De Van Gogh Viste Pero con un fileteado Porque en la noche estrellada Van Gogh Tiene ese movimiento En el cielo Y yo lo quise Como aporteñar De alguna manera Y usar el fileteado Ahí como que Te lizás más Y haces más Más clara la línea Y le das el toque Del fileteado Sí 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 Es muy alto El cuadro tiene Más de dos metros y medio No me acuerdo No llega a tres metros Pero está cerca Este es el que veíamos Con lo de Google Y con el guiño A todos estos Grandes artistas Este es un pequeño cuadro De homenaje A Antiojito y Antifaz Y la escarapela Está en Argentino Exacto ¿Y Caras y Caretas Te ha inspirado? No Yo he leído Algunas de esas revistas Mi abuela compraba Y yo he comprado Cuando hubo Una segunda Viste vuelta De esa revista Pero no No tengo nada De eso Acá vemos Estas flores Ya te voy a preguntar También por Bueno Es pop Hoy podemos decir ¿Sabes qué pasa? Yo había pintado Muchos cuadros Que eran cuadros De flores Por No sé Mira Más que nada Porque pintaba souvenirs Y después me di cuenta En las flores Que la gente De las fiestas Y usaba como recuerdos De las fiestas De un buen De las fiestas La pasó bien Se lleva al ramo de flores Se lleva al centro De mesa de flores Y digo bueno Entonces me invitaron A una fiesta Que era en América TV Había unas flores Viste Le pedí permiso Y nos llevamos Todas las flores Era una cosa de artistas Y tenía el auto Lleno de flores Y a partir de ahí Empecé a pintar flores Pero también como Una especie De digamos De desafío De decir bueno Es un tema Que se pintó En toda la historia El arte ¿Qué se puede hacer Con esto Y que parezca actual? Exacto Y estos que hay ahí En la muestra Hay solo uno De esos cuadros De flores Y esto es como una No sé Otra versión De esos cuadros Pero hechas con Son flores de juguete Que podés Como armar y desarmar Cambiar el pétalo Cambiar Acá tenés las flores De vuelta Pero Estas son esas Que te digo de juguete Me hace acordar Me hace acordar a un lego A un lego Dice Tommy Que le hace acordar Claro, bueno Claro Porque son esas cosas Que se aman A todo esto lúdico A mí me hace Si bien no son Todos los personajes Me hace recordar A todo lo de Walt Disney También Sí, bueno Todo Todo Por ahí Que te llevan A la infancia Porque yo también Empecé a pintar Después de pintar Esos souvenirs De viajes Empecé a pintar Muñequitos De historietas De cuando yo leía Historietas Entonces Era como un viaje Pero era un viaje En el tiempo Un viaje a la infancia Qué bueno Qué lindo eso Ahí queda Algunas A ver ¿Quedo algo más? Ah, bueno Esto no tenés que contar El famoso ratón alemán Este vehículo Histórico Sí, sí Es un IZ Sí, sí Un IZ Así que Nada Yo pinté Muchos capots Para una persona Que es muy fanática De los autos Que tiene un museo Propio En Nordelta Que se llama Jorge Gómez Y le pinté Este Este es el que más me gusta Me parece Porque yo no soy nada Fanático de los autos Pero este es encantador Es encantador Tienen tres ruedas Y entras Por la parte de adelante Claro Se abre la puerta Sí, sí Entrás por el frente Entrás por el frente, sí Sí Y bueno Él me dijo Quiero un Don Gato Y un Benito ¿Vos sabés qué? Él empezó Su colección De capots Y llamó A 12 artistas Una cosa así Llamó a Marta Minugín A Paul Ecelo A Vened A Clorindo Testa Yo también Era el más chico Del grupo Y lo divertido Es que a todo el mundo Le dejaba hacer lo que quiera Y a mí me dicen No, no Vos me tenés que pintar Un meteoro ¿Viste? ¿En serio? Sí Sí Pero bueno ¿Pero en este auto Quería el meteoro? No, no Eso se lo pinté En un Porsche Ah, bueno Entonces él hizo Toda una colección De capots de Porsche Y la llevó Al Museo Porsche En Alemania Hice una muestra Que fue la primera muestra Que hizo Porsche Ahí en el lugar ¿No? En el museo ese Qué bueno La primera muestra De arte De arte Qué impactante eso Así que bueno Ahí le hiciste En el estilo En tu estilo Así o Sí, sí Sí, ya te digo Le hice Qué sé yo El meteoro El astro boy El hermano de meteoro Que era el corredor Enmascarado En fin Hice Hice un poco de todo Después alguna Que me pidió De Qué sé yo De Fangio Con este A ver Vos que estás Del otro lado ¿Cuál se te ocurre? ¿Qué le pedirías? Andrés Yo le pediría Que me dibuje A Enzo Ferrari En el capó de la Ferrari Que no tengo No, hice una Ferrari Una vez hice una Ferrari Pero con Ya te digo Con el hermano De meteoro Porque me dijo En ese momento Yo le había pintado Un meteoro Me dijo Pintame otro meteoro Y le digo No, dejame otro meteoro Te pinto al hermano Y le pinté Yo pediría Un Spider-Man Pero no sé A qué vehículo Le haría eso Tendría que pensarlo ¿Qué vehículo Podría hacer? No, bueno Mira No te puedo dar Consejos de autos Un Mini Cooper rojo Ah, un Mini Cooper rojo Bien, bien Está bueno Sí, qué lindo Y vos te pintarías uno ¿Un auto? Sí No Ahí va Andrés No, yo me pinté Un autorretrato Ahí lo vamos a ver Ahí lo vamos a ver Ahí vamos al otro videito Tomi Y vemos este Este gran autorretrato ¿No? Bueno En estos días De De expresión política ¿No? Hay mucho Mucho de esto ¿No? Bueno No tiene nada que ver Con la política Quiero aclarar Mi autorretrato No es que no quiera No es que quiera Eludir nada Es bueno No, es bueno eso No, yo no lo decía Por la temática de eso Bueno Es la libertad Así que bueno Eso por un lado Pero es verdad No tiene nada que ver Con la política No, porque es un cuadro Que pinté hace dos años Este Y Es más A mí yo tengo Un problema Porque el logo mío Que viene hace Como siete años Tiene El mismo logo El actual presidente Entonces Estamos ahí con problemas Bueno No es el mismo logo Sintético Pero bueno Utiliza el león Y yo también Utilizo el león Así que bueno Pero el león no tiene nada de malo No, pero viste que ahora Y te meten Meten el león Claro Y no sé Entonces lo tengo ahí Pero Todo lo que era Estaba hecho con el león Así que no sé Bueno, ahí estamos viendo el video ¿No? Sí En estos Tiempos de De libertad Sí Bueno Porque es una Mira Yo lo había encarado Como un Un contar La libertad del artista Viste Y estaba muy feliz Y quería mostrar La alegría Que yo tenía Y esa libertad De poder hacer Lo que uno quiere Y bueno En fin Entonces es como Me había comprado El disfraz De la estatua De la libertad Para poder hacerme Esas fotografías Para Y en Estados Unidos Se vende mucho El disfraz De la estatua De la libertad Sí Es que bueno Es un símbolo Realmente Muy importante Y es muy Estéticamente divino Sí Es fantástico Así que nada Me disfracé Me disfracé Como de estatua De la libertad Pero A su vez Artista Con los pinceles Y la paleta Tradicional Y después vino La pandemia Y pasaron Otras cosas Y entonces Dije No Este cuadro Que iba a ser Tan luminoso Tan alegre Por ahí Estaría bien Que tuviera Como un detalle Y es ese detalle Que tengo en el pie Que tiene Como una bola De preso Y una cadena Y el cuadro Se volvió Un poco más sombrío Pero es Es las dos cosas Porque es a su vez Yo tengo una sonrisa Una buena actitud Es alegre Y a su vez Tiene ese pequeño detalle Es verdad Pero es como un Ya te digo Es una broma O es un contar Que la libertad Este Siempre Es inalcanzable Entonces Siempre hay Como un detalle Digamos que Ahora me está faltando esto Y cuando tenés eso Te falta otra cosa Entonces Es contar eso Está muy bueno Esto también Alegóricamente Como lo presentás Y me hace acordar Un poco a Platón A la caverna Si estamos viendo realmente Y si somos libres Realmente O al poner esta 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 bola De preso Uno también está Incierto En cierta estructura En cierta dinámica De una sociedad Que es contemporánea A nosotros Claro Y bueno Lo lindo del cuadro Es que tiene muchas Interpretaciones Hay gente que me dice Bueno vos Estás preso del arte O estás No sé Y por otro lado El seguimiento A la libertad La libertad Del arte También De crear Esto está muy lindo Y también esto Del arte pop Y bueno Ahí ya rosa El surrealismo También de alguna manera Sí Sí Bueno Es muy real Es muy real Lo que sí te digo Que fue un trabajo Muy grande Porque No me conformaba Nunca con Cómo salía Yo uso mucha fotografía Para poder hacerlo Y tuve que hacerme Fotografías De la cara Por un lado De la mano Por el otro Del pie Por el otro Del vestido Viste Para poder Quedarme En un conjunto Que me conforme Increíble Increíble Ahí los detalles Y todo Del rostro Y bueno De la túnica También Todas las sombras Las luces Sí Es como un cuadro Que tiene un punto Un cuadro clásico ¿Qué tamaño Tiene dos metros? Tiene dos metros Sí ¿Ese lo estás exhibiendo? Sí Está a la entrada De la muestra Es lo primero que ves El artista Que es la libertad Pero que también Está encadenado A algo que vos Quieras interpretarlo Del otro lado A esta realidad Circundante Bueno Algunas ataduras Del espacio y tiempo Quizás también Claro Sí Cada uno tiene la suya La suya Eso es muy interesante Y había otro Vos tenías el congreso Estabas pintando el congreso Sí A raíz de Mira Este tipo de obras Que yo hice Para una galería de España Yo había pintado mucho Esos todos son óleos Impresionante Mostramos Bueno Ahora Yo había pintado mucho Paisaje urbano Viste Paisaje urbano Que en un punto Yo me lo tomé Como si fueran Vistas postales Viste Esas se las hice Para Para el aniversario Del reinado De Juan Carlos En los Los sellos postales Sí Está mi nombre Ese justamente Mira Yo había pintado La catedral De la Almudena De Madrid Y como Ahí se hizo La boda real Usaron Mi cuadro Para Conmemorar La boda real Y fue la única vez En la historia De España Que sacaron Un sello Para conmemorar Una boda real Impresionante Y lo que es increíble Que yo tengo Las estampillas Y está mi nombre En la estampilla Viste Increíble ¿No? El oficial Del gobierno Y de la realeza española ¿No? Fue mi momento De realeza Que tuve Mira vos Está bueno Bueno Tenés que hacerte una Como si fueras Luis 15 O Luis 14 No sé Bueno Algún afortunado No sé Bueno Ahora El rey Tuvo que autorizar Que esté mi cuadro En la estampilla Todo Está bueno Eso que tengas Sí 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 Cuando Realizan Porque cualquier cosa Cualquier imagen Que aparece junto al rey Viste Hay un protocolo Bastante complicado En España Es increíble El hiperrealismo Y todo esto ¿Qué tamaño tienen Estas obras? Todas tienen Más o menos Uno y medio Por uno Por uno Diez Sí Pero ya te digo Son como todas Vistas postales De España Entonces Una persona Quería Quería una De acá Y entonces Terminé pintando El congreso Que lo acabo de terminar Es un 60 Que pasa por el congreso Porque antes de hacer todo esto Yo pintaba colectivos De Buenos Aires Que me parecía Un tema Re divertido Viste Que no se había tocado Y no se había pintado Entonces pintaba colectivos Entonces pintaba colectivos Colectivos Cinco o seis años Pinté solo Colectivos ¿Conocés todas las niñas? O algunas Es que Sabés que Me daba pena también Que se perdiera Ese colectivo De trompa redonda El 11-14 Y con sus fileteados Que de hecho Se perdió Y yo quería Como documentar Eso en la pintura Viste Y la última serie Eran los colectivos Pasando por lugares Importantes Constitución Congreso Lobelisco Y a raíz de eso Bueno Me vio a una galería De España Me pidió todos esos Y ahora todavía Sigo haciendo alguna cosa Viste Como esta Qué bueno Y tu corazón ¿Para dónde va más? ¿Para el hiperrealismo O el arte pop? Bueno Es que Yo me considero Una mezcla De las dos cosas ¿Sabés? O sea A mí me interesan Más quizás Estas obras Todavía más coloridas Donde yo puedo Intervenir más Lo otro es un poco Más rígido Claro Es más rígido Porque tiene que ser Absolutamente Fidedigno A lo que ves Claro Y en esto Aparece un tema También de gráfica Bueno A mí me interesa mucho El tema del fileteado De la gráfica De mezclar gráfica Con realidad Viste Entonces Por eso En el tema De los cielos De Van Gogh Son cielos gráficos Viste No son cielos reales Pero a su vez El muñeco Es muy real Sí Sí Se mezcla Es increíble Porque Parece Parece Tridimensional ¿No? Parece hasta No Mejor todavía Que una impresión 3D ¿No? Viste cuando hacen las figuras Entonces Entonces es como que Llevas La bidimensionalidad De la pintura De la plástica A una tridimensión ¿No? Por eso decía Que es increíble Que con tus manos Logres esto Que lo logran A veces con las computadoras Por eso lo decían Por eso lo decían En ese sentido Sí Bueno Gracias Eso es increíble Tommy A ver Tommy Tendremos La primera fotito Del colectivo Donde está el congreso Ahí quiero mostrarles Esto que veníamos Diciendo Lo que es divertido Este cuadro Que dice Para un coleccionista Es que él Aparece Manejando el 60 Lo puse Ah bueno Eso Vos pedís Le pedís el cuadro Y salís vos Ahí Bueno Bueno Él quería verse No es que yo Lo puse de prepo Pero bueno Es un óleo Y sí Estos son De las pinturas Que cuando las muestro La gente las toca Me dice Está pintado Arriba de una pintura Viste Arriba de una foto Pero no Es una pintura Súper tradicional Sí Sí Por eso Digamos Tenés esta trayectoria Por eso Te destacó El gobierno De España La realeza Y te encargó Esas obras No Es increíble Bueno acá Solo te voy a hacer Una crítica Utilízate un colectivo Más moderno Es que sí Porque ya no hay Es que ya no hay Es una pena Sí La verdad que a mí Me gustaban mucho más Aquellos colectivos Pero bueno Es Esto es real O sea Es lo que hay Hoy en la calle Y cuéntanos acá Para ir cerrando ¿Qué tenés acá? Acá tengo lo mismo Son esos cuadros De Que tenés ahí De España Es un poco Un poco lo mismo Este No sé Es increíble Ahí tómame un primer Planito de este Esto Esta es una de las obras Para Que le pidieron en España Tengo Este tipo de obra También Pero tengo Solo Y solamente hice Cuatro de estas Que es un Juego de pinball Ah Buenísimo Y yo soy muy fanático De este juego Y este es un óleo Es un óleo Sí En forma de pinball Bueno mirá Ya está Un pin monte de oca Del otro lado Este Ya está Ale Suárez Mirá este pinball Este Porque Impresionante Tenemos un grupo de gente Que somos Este coleccionistas De pinball De pinball Sí Y bueno Entonces Le tengo mucho cariño A esas cosas Sí Qué bueno Bueno También tiene mucho De arte pop El pinball Con el estilo americano Tiene de arte pop Y tiene de juego De juego Exacto Ahí va justo como Juego y arte pop Sí Bueno Recordanos tus redes Para que la gente te siga Y la muestra Las dos cosas Bueno La muestra está en la Quinta Trabuco En Vicente López Ya te digo Se puede visitar de martes a sábado De 10 a 6 de la tarde Y me encuentran en Instagram Como Compagnucci.Andrés Bueno Te felicitamos Andrés Increíble Todo lo que estás Realizando Lo que realizaste Y bueno Con tus 27 años En el Museo Nacional De Bellas Artes Es una gran Cosa No es poca cosa Eso Y todo lo que estás logrando Así que bueno Esperamos Ver más Y seguirte Seguir con estos Personajes maravillosos Estas pequeñas Grandiosas figuras ¿No? De todo Ahí lo vamos a estar pasando Ahí está Bueno Te agradezco muchísimo La invitación Un placer Un placer Andrés Andrés Compagnucci Muchas gracias Gracias a vos Bueno Quédense ahí Ya seguimos con mucho más Art Show Ya está nuestro segundo invitado Ya está Alex Suárez también En el piso Así que bueno Quédate Vamos a una tanda Y ya volvemos Café Bantú Máquinas expendedoras para oficinas Y también el mejor café para tu casa www.cafébantú.com.ar Instagram Arroba Café Bantú 42 años Del mejor café La música que te gusta El contenido que te divierte Las sensaciones con las que vivirás Desde Argentina Hacia todo habla hispana Hacemos Radio Tú Somos Cultura Pop Estás en Buenos Aires Y querés renovar tus espacios fácil y rápido Es muy simple Hacelo con vinilos Somos Musas Vinilos Vinilos comerciales y personales Diseños personalizados Vidrieras comerciales Ingresá a Instagram Y mira todo lo que tenemos para ofrecerte Arroba Musas con doble S Vinilos Musas Vinilos Lo hacemos más fácil Los que mueven las redes Los que mueven el deporte Los que mueven la música Todos pasan por NN Radio Lunes de 18 a 20 horas Argentina Uruguay Paraguay Míranos por stream En Youtube O escúchanos en Radiotube.com O en nuestras aplicaciones MN Radio Está en Radio Tú Somos Cultura Pop Metete a nuestro canal de Youtube Interactuá, opiná y participá de grandes sorteos Ingresá a nuestro canal como Radio Tú Suscríbete y activá la campanita Para no perderte tu contenido favorito Bigote, galera, tacos y sin filtros Masculine, femenine y singular Vuelve a lo Pachano Con Aníbal Pachano Nueva temporada muy pronto Por Radio Tú Cachá la cantimplora y anda a llorar al campito Cabece pulpo Eslovenia Indumentaria masculina Diseños exclusivos Buscá nuestro catálogo en Instagram En arroba esloveniaedo Somos Eslovenia Te contamos Lo que los grandes medios No pueden contarte Conspiraciones Lo oculto Los personajes históricos Más remarcables Y dudosos de la historia Con un equipo Que dice lo que otros callan Mundo aparte Miércoles de 20 a 22 horas Argentina, Uruguay, Paraguay Miranos por stream En Youtube O escuchanos en Radiotube.com O en nuestras aplicaciones Mundo aparte Está en Radiotube Además podés ver Mundo aparte Los domingos 22.30 horas En tu televisor Por UCL TV En toda Latinoamérica No creas Todo lo que ves en los medios Ni siquiera en este programa Somos Britney Somos Mafalda Somos Los Simpsons Somos Dragon Ball Somos Messenger Z Somos Charlie García Somos Damas Gratis Estás escuchando y viendo Radio 2 Somos Cultura Pop Orada noticias de la ciudad Sí, ha sido muy importante Sí, ha sido muy importante Así, vamos a ver Y no, 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 no Non, no, no, no ¡Gracias! 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 Un cordial saludo a toda la gente de Paraguay, que ahí estuve con ellos el otro día, con el ministro de la Embajada de Paraguay, el ministro que se encarga de Cultura, del Centro Cultural de Paraguay en la Argentina. Bueno, a todos ellos, a Karina Montorfano también, un beso enorme que fue su cumpleaños, la pasamos muy lindo. Y bueno, a todos, a todos en general, a la gente amiga de España y que está en Europa, un beso muy grande. Bueno, seguimos con esto que tiene que ver con un invitado especial. Bueno, ya Ale Suárez también está y me va a estar acompañando acá y vamos a estar charlando un poco de arte y toda esta tendencia. Él es una personalidad, es tímido a veces, o a veces no se muestra tanto. Es un hacedor de la cultura y él habilita estos grandes eventos y espacios a mostrar artistas y a trabajar directamente con las galerías de arte del país y también del exterior. Y está organizando la sexta edición de este gran evento que se llama MAPA. Le damos la bienvenida a Agustín Montes de Oca. Bienvenido, Agustín. Gracias. Un placer estar acá. Un placer estar el cenote acá. Y bueno, esto lo venía programando hace varias semanas. Yo estaba de viaje y todo eso. Y sabía que veníamos justito ahí. Ya estás un tiempito más y ya arrancás. Estamos en la recta final, como comúnmente se dice cuando estamos ahí sobre la fecha. Pero bien, trabajando contentos con las galerías, los artistas, todos muy motivados. Con muchas ganas de que se venda, con muchas ganas de que venga a público, con muchas ganas de que MAPA hace una fiesta, como lo ha sido en las cinco ediciones anteriores. Exacto. Eso es lo interesante, ¿no? Exhibir, mostrar y también vender, que se produzca este intercambio. ¿Cómo surge MAPA, la feria, digamos? Bueno, surge casi naturalmente, ¿no? Como una necesidad, creo yo, del sector, sobre todo de las galerías de otras provincias, de por ahí tener una feria que las convoque, que las ponga en un lugar de exhibición, y que, bueno, y que atraiga público. Cuando nació MAPA, que se llamó FACA, empezamos como, que era la sigla de la Feria de Arte Contemporáneo Argentina. Normalmente las ferias son, no sé, Alparís, Sao Paulo, Buenos Aires. No, son como muy de ciudades, y yo quería ver como la, como el territorio, nuestro territorio, Argentina, diciendo, bueno, quiero hacer una feria para las galerías de Argentina. Y así fue como, bueno, vinieron galerías de Tucumán, Córdoba, Rosario, Santa Fe, este... Eso es muy interesante, ¿no? Dar esta oportunidad de que se los vea, se los visualice, y, bueno, habéis visto diferente tipo de arte en tus exhibiciones, en la feria, y distintos artistas, ¿no? Movilizados por estas galerías. Sí. Este trinomio, de alguna manera, que se produce, ¿no? Artistas, galeristas y, bueno, organizadores de este tipo de eventos como vos. Sí. ¿Cómo, cómo? Bueno, sí, o sea, es como, para bailar hace falta dos, ¿viste? Bueno, acá, con tres, ahí, bueno. Con tres, funcionamos bien igual, también. Ahí está. No nos quejamos, pero sí, claramente, esta situación, yo a veces, cuando me preguntan, bueno, ¿pero qué es una feria? Bueno, yo soy como una galería de galerías, ¿no? Exacto. Como una cuestión de, la galería tiene una selección de artistas y las ferias tienen una selección de galerías, que a su vez tienen una selección de artistas. Con lo cual, siempre es muy enriquecedor para nosotros recibir las propuestas de las galerías, conocer a los artistas, dialogar con ellos, y, bueno, obviamente, entran los que pasan en el comité de selección, y, bueno, tampoco es que el lugar es inmenso, es una feria como boutique, las 40 galerías, que es lo que a nosotros nos gusta trabajar. Así que, ahí, peleándola en este año también están... ¿Cómo sigue el mapa interactivo, el mapa? El mapa. ¿El mapa? El mapa de arte. ¿El mapa de arte? ¿En qué sentido? ¿La feria o el mapa en general de...? No, de la feria y el... Bueno, estamos trabajando con Parra, estamos haciendo como una aplicación, con el grupo Parra, que nos está haciendo una aplicación para poder seguir la feria online. Eso va a estar en la página web, que es www.mapaferia.art. Ahí van a poder sacar entradas, visitar la feria, a ver qué te puedo contar de mapa este año. ¿Qué novedades hay? Bueno, ha venido creciendo muchísimo, y, bueno, vos me dirás, pospandemia, cómo fue el proceso y todo esto. Bueno, la pandemia hizo que pausáramos en el 2020, y recién arrancamos en abril del 2022, o sea, el 2020, el 2021, y ahí tuvimos nueva sede, que nos mudamos a la rural, que es, para mí, el mejor lugar para desarrollar este tipo de eventos, por la cercanía con... Bueno, porque todo el mundo ya está... es cómodo que vayan ahí, se sienten cómodos, estacionamiento, subte cerca, colectivo, taxis, bueno. Este... Y... Bueno, ahí... Viene ahí, viene ahí. ¿Y qué novedades hay? ¿Qué cosa va a haber? Bueno, este año estamos trabajando con una... Vamos a hacer con... Este... Un mapping 3D, en frente de la tribuna del podro, para cerrar la feria. Este... Después, vamos a hacer el jueves y el sábado anoche, después de la feria, va a dar como shows y música y... Qué lindo. Y demás, como para... La feria va a ser de 14 a 21 horas, el jueves, viernes, sábado, y el domingo de 14 a 20 horas. Qué lindo eso. Y... Y galerías del país, de distintas provincias. Sí. Eso... Sí, sí, tenemos galerías desde Tucumán, hasta, bueno, hasta el Caridó. Mirá vos. Tenemos galerías, bueno, que es Buenos Aires, pero... Sí, sí, sí. Y bueno, después, obviamente, también galerías de acá de Buenos Aires, como pueden ser Mamán, o Galería Oda... Sí, Bill también, la... Gachiprieto, de Oto... Fuyu también lo vi. Fuyu, que es mitad peruana, mitad argentina. Este... Así que no, estamos... En general, siempre estamos contentos con... Lo que nos pasa en Mapa es como... Que sentimos que hay buena onda en participar de Mapa. Las galerías se hicieron bien entre ellas, se ayudan. Es como una feria, no te diría cooperativa o comunitaria, pero parece. Exacto. ¿No? Sí, estaba pensando en una de las obras que habías visto en una de tus ferias que me había impactado. No me acuerdo el artista, no me acuerdo la galería. Suele pasar. Suele pasar, pero era muy interesante porque eran como... Era el árbol genealógico, pero con... Era un artista de Perú. De Perú. Con sangre. Con sangre, exacto. Bueno, era muy impactante. Sí, sí, sí. Me quedó ahí y... Recordaba... Sí, estaba muy buena. La artista, me quiero acordar el nombre ahora. Pero no me lo voy a acordar. Fue en el... Vino Mapa, Estaba con una galería chilena en el 2019. Y del exterior, ¿galerías de dónde están viniendo? Este año no... El año pasado sí tuvimos de México, de Chile, de Perú, de Uruguay. Este año tenemos de Uruguay un par de galerías, pero no mucho más. Se ve que no... Este año no se están mirando con muchas ganas de... Te vi muy activo y participando mucho de todo lo que son industrias culturales y llevando todo tu, digamos, tu experiencia, tu tradición, tu emprendimiento hacia Brasil. Sí, fuimos invitados por el Ministerio de Cultura de Brasil a lo que se denomina el MIC-BR, que es el Mercado de Industrias Culturales de Brasil. Allá tuvimos oportunidad de presentar, no solo nosotros como MAPA, sino, bueno, fuimos una comitiva de unos 60 promotores culturales, artistas, músicos, gente que viene del cine, del teatro, mucho teatro. Y, bueno, fuimos a tener entrevistas y reuniones de trabajo con pares nuestros de allá de Brasil. Fue muy interesante la simbiosis que se dio entre el gobierno argentino y brasileño y entre los ministerios de cultura de ambos países, ¿no? Esta iniciativa que, como dijo la ministra cuando estuvo acá, bueno, esto de la gestión anterior de gobierno, dijo, vamos a copiar este modelo argentino de MICA. Y fue muy interesante y lo llevaron a cabo, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, yo participo en el MICA desde hace ya varios años, siempre acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre fue, siempre es motivador, ¿no? Tener un espacio donde por ahí los que somos medio sapos de otros pozos nos podemos encontrar y, digo, sapos de otros pozos, nos dedicamos, digamos, laboralmente a cosas no tan comunes como otras cosas, ¿no? Este, que es más trabajar con la cultura o emprendedores de la cultura, ¿no? Exacto. ¿Has tenido, tenés apoyo de alguna institución con MAPA o...? No, no, MAPA es una feria independiente, este, no nos apoya a ningún gobierno, ni ahora ni antes, con lo cual, si nos están manteniendo... Bueno, Jorge Macri tal vez puede ir, asistir o... No, no, Jorge Macri vino, de hecho, yo bromeo con que gracias a que vino MAPA ganó las elecciones, pero... Un dato de art show, bacán. Él es coleccionista de arte, vino con su señor a pasear, este... y, bueno, a visitar como uno más, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que tiene otras responsabilidades, bueno, vamos a ver si viene... Sí, va ahí con Belén. Vamos a invitarlo, por supuesto. Qué interesante. Y, bueno, alguna otra cosa que quieras destacar de este año, ¿cómo estás con la parte del arte tecnológico, el criptoarte? ¿También te había visto en algún tiempo cómo interiorizarte? No, bueno, ahora un par de años hubo en MAPA, bueno, a ver, sí vamos a tener en el programa Radar, vamos a tener una pantalla de 18 metros cuadrados donde vamos a hacer arte inmersivo, va a haber otra pantalla en el medio de la feria, vamos a hacer el mapping en el cierre, un mapping 3D. Porque la realidad es que, bueno, viene por ahí lo que sí este año, tal vez no haya tanto como hubo otros años, es obra tecnológica en comercialización dentro de velerías de arte, ¿no? Entiendo que por ahí hay mucha pintura, hay algo de objetos, bueno, hay bastante cerámica, arte textil, pero no tan así arte tecnológico, ¿no? Como sí hubo hace dos años atrás con el boom de las NFT y demás, ¿no? Y de esculturas, ¿cómo estás este año? Bien. ¿Son escultores? Bien, siempre. Qué bien, siempre, porque siempre hay algunas obras interesantes, ¿eh? Siempre hay obras interesantes, pero yo no me permito nombrar a nadie porque después se ponés... Sabemos, sabemos lo que es eso. Así que vengan a MAPA, a pasarla bien y a mirar con buena energía los trabajos que con tanto esfuerzo realizan los artistas, ¿no? Exacto, qué bueno. Ahí, Tommy, le damos un poquito de aire a Ale, a Ale Suárez que estaca en el piso también. Bueno, acá estamos a full, bueno, estamos con el invitado, Agustín Montes de Oca. Bueno, interesante, ¿no? La verdad es que sí, estoy escuchando y aprendiendo un montón de arte, la verdad es increíble, la verdad me gusta mucho y siempre aparecen como temas nuevos, ¿no? Siempre hay algo, yo siempre digo, siempre el arte tiene algo que te asombra, ¿no? Hay algo novedoso, así como esto de la sangre que había, la creatividad humana no tiene límites. No, no tiene límites y la realidad es que también el arte es en las circunstancias, ¿no? Siempre es uno en las circunstancias en cuanto mira algo, ¿no? O sea, el objeto puede ser el mismo, pero uno puede ir variando en función de... No es lo mismo que lo veas por ahí en ese momento que si lo hubieras visto por ahí 10 años antes o 10 años después, ¿no? Entonces, como esa... O sea, que el observador puede ser, viste, dinámico, también enriquece al arte, ¿no? Exacto. Porque no todos ven lo mismo, no todos sienten lo mismo y por ahí todos piensan lo mismo, pero a su vez no lo sienten lo mismo. Entonces, hay veces que una obra por A, H o por B te atrapa y listo. Y eso es lo único que necesitas. Es verdad eso. La subjetividad del arte, ¿no? Exacto. Cada uno... Y bueno, vos sentirás eso mucho más diverso y apasionado al tener todos esos artistas y galeristas dentro de tu espacio, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo me considero un observador del arte, ¿no? O sea, yo antes de realizar la feria, bueno, vos sabés, tenía una edición, una revista de arte. Tuve de arte, de teatro, pero me focalizaba más en la de arte, llamaba Mapa de las Artes. Que durante casi 20 años recorrí todas las muestras, habidas y por haber, dentro de lo que es Buenos Aires. Y bueno, también cubríamos en algún momento parte de otras provincias. Pero bueno, o sea, que vi muchísimo arte y me encanta. Está bueno, respirás el arte, respirás. Es interesantísimo. Y la verdad que devolverle al mundo del arte una feria, ¿no? O sea, es como... Yo a veces siento como que es mi obra, ¿no? Como que bueno, mi obra es hacer mapa. Exacto. Entonces que todos los artistas que yo admiro y admiré puedan tener un espacio donde mostrar su obra, donde venderla, donde... Nosotros decimos que en Mapa sucede el intercambio, ¿no? Exacto. Que es el intercambio no solo comercial, sino también el intercambio humano, que se da entre hablar con un curador, conocer a algún curador de otro país que después te invite a otra muestra. Entonces se generan esos vínculos que realmente son necesarios, ¿no? Sí, está muy bueno eso. O sea, uno a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero el trabajo del artista es un trabajo muy solitario en un punto, ¿no? Porque es él con sus materiales y lo que pueda llegar a generar. Entonces, por ahí sacarlo un rato de ahí y llevarlo a un lugar con... Así con, digamos, con el foco en su obra, me parece que está bueno, ¿no? Está bueno que se lo pueda exponer y mostrar, ¿no? Y bueno, hay distintos tipos de artistas, ¿no? Algunos son más cerrados y otros más abiertos. Nunca hay que generalizar. No, pero... Como la... Digamos, el trabajo del artista, ¿no? Hay unos showman también por ahí. No, bueno, hay artistas que trabajan con grupos de artistas, o sea, hay de todo, ¿no? Pero sí es un trabajo solitario que tiene que estar en el estudio. Y está bueno compartirlo, ¿no? Todo eso que sale del interior... Exacto. Pasarlo, traspasarlo a todos nosotros, ¿no? Y ver cada uno también interpretar lo que ve, ¿no? Porque es muy interesante. La verdad que estaba pensando también en la literatura, ¿no? Que a veces también tiene varias connotaciones. Una misma obra tiene como varias interpretaciones. Yo decía, imagínate con una obra de arte que tenés lo visual, ¿no? Lo táctil, ¿no? O sea, como que intervienen más sentidos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Exacto. Ahí me resumiste la idea. Perfecto. Sí, ahí pensaba también en las esculturas sonoras de Daniel Papaleo, que viste que hace con sonido, en acero o en metal. Y como, bueno, ahí está el tema de distintos sentidos, ¿no? Que apela a todo esto. Pero sí, es muy interesante el arte. Siempre nos sorprende. Y bueno, no nos contaste todo, todo, pero hay que ir del 4 al 7. Del 4 al 7, el pabellón 8. En la rural de Buenos Aires. Feria Mapa. Bueno, genial. ¿El Instagram cómo era? Mapa Feria. Mapa Feria, bien ahí. Bien, Mapa Feria. Bueno, a full con esto. ¿Alguna otra cosa? Como, vamos bien con la cultura, digamos. Vamos bien con la cultura, dando pelea. El arte se muestra y se revela y se presenta. El arte, sí, sí, bueno. El arte no muere. El arte no muere. Siempre se recrea. En todo caso, se mostrará más o menos, dependiendo también un poco del trabajo de nuestro gestor de culturas. Pero, la verdad que, afortunadamente, en Argentina ya hay unas 10 ferias de arte distribuidas de norte a sur y de este a oeste. Con lo cual, bueno, por lo menos desde nuestro trabajo sentimos que estamos cubriendo y haciendo lo posible como para fortalecer el sector. Exacto. Exacto. Sabes también que lo considerás una obra a Mapa, ¿no? Todo lo que vos haces. Y es cierto que es así por el trabajo, la dedicación que lleva y los meses de trabajo, ¿no? Sí, la pasión, el amor, o sea, el compromiso que uno le pone al trabajo. Bueno, es como el arte que uno tiene y vuelca, es la energía que uno tiene y la trata de materializar. Bueno, en este caso, en un evento cultural, en una feria de arte. Pero, bueno, obviamente tiene sus matices. Sus matices, exacto. ¿Y todo tu equipo, cómo está ahí? ¿Bien ensamblado, a full? Sí, estamos trabajando con María Villanueva, que ya es artista y también es productora de la feria. Después, Carlinas Pampiega, Relaciones Institucionales. Después, está Lucía Forlano como prensa. Julia Moreno hace el programa Radar y Coleccionismo. Y, bueno, después este año trabajamos con el curador, que fueron los asesores en curaduría en la feria, que fueron María Rodríguez Iglesias, Julián León Camargo y Laura Batkis. Excelente. Bueno, ¿te acordaste de todos? No quedaste más con nadie, los nombraste a todos. Excelentes, profesionales. Una gran amiga mía, Laura. Le mando un beso, sí. Laura, bueno, bueno. ¿Qué queremos, Laura? Sí. Qué bueno, qué bueno. No, y bueno, después Matías Villordo, que nos ayuda con las redes sociales. Y ya estamos. Por ahí mañana me cummo un reto, pero bueno. Ahora me hiciste dudar, me hiciste algo que me acordé de todos. Yo creo que casi, sí, ¿no? Seguro. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, sí. No, porque estaba pensando, ¿algo que hayas visto afuera, en el exterior, que digas, todavía no lo concreté acá en Argentina y lo quisiera plasmar en la feria? ¿Algo como que te quedó ahí por hacer o que hayas visto que acá no todavía? Qué buena pregunta. Bueno, si manejase los presupuestos que maneja en el exterior, posiblemente haga más cosas. Bueno, llamemos al señor Macri. Vos contá, contá lo que te gustaría. No, yo creo que nosotros pensamos la feria y tratamos de hacer la feria que pensamos, con los recursos que tenemos, pero siempre peleando, siempre pecheando y siempre siendo al frente y a tratar de conseguir ese objetivo, que es que la feria realmente sea una fiesta. Así que no, no hay nada afuera que estoy viendo. Bueno, buenísimo. Muy bien, muy bueno. Puro talento argentino, bien ahí. Bueno, un lujo acá, Agustín Montes de Oca, visitándonos, el gran organizador, creador de Mapa Feria. Esta gran feria de arte que convoca a galerías de arte y artistas y que va a ser desde el 4 al 7 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en el pabellón 8 de La Rural. Bueno, un lujo, un lujo, Agustín. Bueno, muchas gracias por venir y nos enteramos de todos los detalles. Dale, bueno, los espero a todos del 4 al 7. Y bueno, gracias por invitarme. Por favor, un placer. Bueno, ya seguimos con más Art Show. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva la tarde, ahí los veo, los veo Bueno, qué lindo, qué lindo RadioTube Qué lindo estar acá en el piso también Y bueno, siempre contento de viajar Y de todo esto, pero más que nada de este Cafecito tan rico, ¿no? Café Bantuba Full, y acá, bueno, Ale Suárez Que está conmigo, que estamos Vamos a charlar ahí, vamos a Charlar sobre todos los temas y todo esto Que se ha estado viviendo Así que, Tommy ahí operando A full, Tommy Acá estamos, Ale Hola, acá estamos de vuelta Estamos, como fueran estas semanas Tan entretenidas y todo eso Bueno, a full, a full hicimos Ahí te vi a full con el blues Con todo esto Sí, aprendí muchísimo de música La verdad, entrevistamos Un montón de personas, bueno, y nosotros Nos íbamos intercomunicando por teléfono Para llamar el programa Exacto, ahí con Claudio Que estuviste, con toda la banda De Agro Blues Sí, les mando un beso a los chicos de Agro Blues Que me invitaron al show Y yo la verdad que por una falta de tiempo No pude ir, pero me hubiese encantado La próxima va Muy buenísimo, dale, dale La próxima vamos ahí a full Dale A la hambre también Que estuvo antes Sí Y bueno, Claudio Sarno Que siempre anda creando Generando eventos de rock, blues y jazz ¿No? Sí Que están interesantes Hay una movida muy fuerte En Buenos Aires Y en general en el país ¿No? Sí, la verdad Y está buenísimo Es súper interesante Porque no son tan populares Y son lugares muy lindos Muy específicos Exacto Y la verdad La calidad de la música es increíble Sí, increíble Me viene así Me acerco más al micrófono Ahí está, ahí está Estás ahí Estás en plano Está bien, está bien Perfecto ¿Qué te iba a decir? Bueno, todo esto de disfrutar el arte La música Los distintos lenguajes artísticos Es fascinante ¿Viste? Que es algo Es muy lindo Es muy lindo Es subjetivo Como decíamos recién ¿No? Porque podemos Cada uno ver y sentir Un millón de cosas distintas Y compartirlas La verdad que es fabuloso ¿No? Te vi ahí también disfrutando Con todo el tema de la moda Y todo eso Sí La moda siempre 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 parte Y todo el tema del look Con Francisco Ayala Con Vero de la canal La full ¿No? Bueno, le agradecemos a Vero de la canal Por haber estado en el programa también A Francisco también La verdad que unos artistas Súper talentosos Y con una calidad humana increíble Tanto Francisco Como Vero de la canal Fueron unas charlas divinas Que la verdad que es como que No nos alcanzaba el tiempo Porque queríamos seguir y seguir Y seguir hablando Y profundizando un montón de cosas Eso está, está bueno también No solamente de la ropa ¿No? Sino también de historia Y de un millón de cosas más Lo astrológico también Lo astrológico Sí ¿Cómo es esto de las taurinas? Yo soy de Virgo Ah, vos sos tierra también Como nosotras Y bueno, sos como muy puntilloso Muy riguroso ¿No? Sí No soy tan estricto Soy medio Virgo Zen Por decirlo así Ah, bueno Hay que ver el ascendente que tenés No soy astróloga Pero Podríamos Un astróloga Traigo a Mónica Si la vive Sí, ajime Ajime La torre La torre también Sí Sí El mensaje que nos dio a todos ¿No? De seguir con los sueños No decir algo es imposible Ir para adelante Está muy bueno eso Si existe algo Ese algo puede ser para uno Hay que trabajar ¿No? Para eso Exacto Eso es verdad ¿No? Y esto de la pieza ¿No? De la obra Textil digamos Como una obra de arte Claro Porque los vestidos También son obras de arte Más los de alta costura Exacto Que perduran en el tiempo Y no pasan en moda Por lo general Sí, a veces No digo En general Viste Dicen Ah, la moda Esto, lo otro Acá en Art Show Tratamos a la moda Como un lenguaje artístico Más Y bueno Es arte Y sacamos ¿No? Ese concepto De que la moda Es algo superficial Y frívolo ¿No? Exacto Y le buscamos El costado artístico Cultural Y también Humano Humano Es cierto Porque hay un montón de cosas Que se pueden motivar A través de la moda Y también Se puede concientizar De determinadas cosas A través de De la producción De moda ¿No? El diseño Y sí Porque a veces El lenguaje de la moda Era como algo muy bueno Incluso en las películas Sí Diablo se viste a la moda Que bueno Son cosas reales Que suceden Pero también Hay un lado B Que es el del trabajo El de plasmar El arte En una prenda Y muchísimo más En el armado Un desfile ¿Qué sentiste cuando viste La película El diablo viste a la moda? Es muy real Sí Es verdad ¿Quién querría ser ahí? Yo creo que a veces Son personajes Que se crean Como para Que tiene que ver Con el ego ¿No? Y es real Que existe todo eso Porque bueno Está basada en hechos reales De la productora De la revista Vogue Sí Pero de todas maneras Así como hay Ese tipo de personas También Cambia uno Y cambia el medio ambiente Dicen Entonces cuando uno Ya le empieza a buscar O sea Cuando uno No está como A la defensiva Y toma las cosas De otra manera Entonces descubre Mundos distintos ¿No? No sé Como que No todo es así Y si uno empieza A bucear Y a escarbar Es como que Ves lo que lleva Producir un desfile Hacer una prenda Todo La dedicación Y toda la gente Que hay alrededor Trabajando Exacto Buscar un género O sea Es muchísimo La bordadora Más Bueno Lo que hablábamos Con Vero En la alta costura O con Francisco Con los materiales Autóctonos Que usa Esto de la identidad ¿No? Cultural argentina La identidad Que hoy por hoy Todo lo que es artesanal Decía Francisco Es un lujo Exacto Y se busca mucho En el exterior ¿No? Y está buenísimo También plasmar Todo lo argentino Lo de nuestro país Nuestros productos En el exterior Exacto Eso es muy importante Y teniendo identidad propia Eso Más que nada ¿No? Sí Y me acuerdo Con Francisco Charlábamos En una nota El año pasado Que hay moda Para todos Digamos A veces Esa competencia Entre diseñadores No tiene que ser tal Porque cada uno Tiene su Su público propio El estilo A vos te gusta Un diseñador U otro Y no No tiene que haber Esa rivalidad Entre diseñadores A mí me pasa Bueno Yo trabajé Estigo trabajando A veces como modelo Y bueno Yo no tengo un estilo Definido Para vestirme A mí me gusta jugar Y un día Y un día vestirme seria Exacto Con no sé Un traje Y otro día Jugar Y ponerme algo Más descontracturado O más sexy Entonces uno Como que va buscando No tampoco Tiene que decir Bueno yo Me limito A ponerme tal O cual cosa De acuerdo Al momento La situación La circunstancia Y el lugar A donde uno va Puede jugar Exacto Y entonces me parece Que haya tantas propuestas Y tantos diseñadores Nos invita a jugar A crear Con nosotros mismos Eso está bueno Está bueno Ahí recordaba también El principio de este año Ahí cuando estabas en punta En la barra Sí Y bueno Ahí ya más distendido Y la barra Que es tan Tan bojo De alguna manera ¿No? ¿Tan qué? Bojo Ah sí Sí El estilo Y todo eso Que bueno Los que están acostumbrados Más flash Y más descontracturado No tan ¿Cómo te podría decir? Más simple De alguna manera Sí Más rústico Por ahí Esa es la palabra Rústico Exacto Sí Ahí hay mucho hilo Muchos tejidos De hilos Se utiliza mucho el yute Los materiales también Más naturales Más naturales Que también es su tendencia ¿No? Pero siempre chic Siempre poniéndole el toque de glam Sí Que no Que es infaltable La verdad Las rayas El navy ¿No? Sí Que se utiliza mucho Y la verdad Y bueno Cada temporada Es específico el tema Bueno Se ve ¿No? Como nos contabas En el otro programa ¿No? Es verdad eso Sí Hay como una cantidad De propuestas Que bueno También se amoldan A las personalidades Diversas de la gente O sea Como que uno no No se encasilla en algo ¿No? Y bueno Tenés varias propuestas Y en Punta del Este Pasa eso Hay mucha moda Hay mucha moda Cada vez hay más Este año Este verano Estamos trabajando Se vienen muchas cosas nuevas Muchas sorpresas Interesante Interesante Sí Es cierto Y contame ¿Cómo fue lo de Francisco? A ver Tommy ¿Ya tenés los videitos ahí? Ahí está Está buscando Tommy los videitos Y vamos a pasar Bueno Bueno Son algunas Un poco Purrí de imágenes Ahí del back Del desfile Francisco Presentando su nueva colección La verdad que ese día Fue un día muy artístico Para mí también Porque Después De ver el desfile Que hubo Hubieron muchas bailarinas Del Teatro Colón Fui al Teatro Colón Ah que bueno Así que pues sí Con mucho baile Con muchas Muchas propuestas El día Pero súper lindo La verdad que bailarinas Que Bailaban Era danza contemporánea Mezclada con clásico Qué bueno Todo Vestidas por Ayala La verdad que Estaban los papás De Francisco Qué lindo Qué lindo Sí Fue muy lindo Muy emotivo La verdad Muy interesante Sí ahí había visto Después El ministro Gustavo Miranda Valenzuela También me había mandado Imágenes Y que había asistido Con su esposa Con Karina Así que confluyeron Todos ahí Toda gente linda Gente amiga Diseñadores Diseñadores también Sí Ahí estamos viendo Un poco Algunas imágenes Bueno y lo estoy saludando Después del desfile A Francisco Qué lindo Mirá Que además es el presidente De la Cámara Argentina De la Moda Y bueno Y ahí tenemos A Marcelito Silveira Que es también Este productor De desfiles Ahí está Miriam Miriam La marquilladora A full Miriam Sí Nos ayuda Con los videitos Todo Así que Bueno Ahí está Francisco De vuelta Un abrazo grande Francisco Te felicitamos Por todo lo que Estás haciendo Por tu desfile Identikit Así que bueno Unos géneros Sacos impresionantes Con unos cortes Muy lindos Que la verdad Tenían Una sastrería Impecable Los géneros Inigualables Vi algunas fotos Impactantes Los diseños también Había uno Que me impactó Mucho Pero bueno Ya vamos a buscar La fotografía Los colores Verde Lima Bueno Una cantidad De géneros Y tejidos Muy lindos Viste también Que él habla De la moda Sostenible También con géneros Naturales Y de lujo Por el tipo De fibra Que utiliza Exacto Es también Fomentar La industria Nacional Y darle Trabajo A un montón De personas De acá Y también Dar a conocer Los materiales Autóctonos De la Argentina Que hoy por hoy Son un lujo Todo lo que es Artesanal Es lujo Es verdad Así que La verdad Súper interesante Y sale de lo común Y es impresionante Como los extranjeros Buscan eso Los tejidos Los ponchos Las piedras Que a veces Están como Como accesorios De los De los géneros De las prendas No, excelente Bueno, así que La pasaste genial ahí Sí Con Francisco Todos los amigos Y no Buenísimo eso Bueno, a ver Tommy Tommy nos dice Que ya estamos Está nuestra invitada Del otro lado De la cordillera Y Art Show También une Se está acomodando Ahí En el estudio Está por Zoom ¿No? Está por Zoom Está del otro lado De la cordillera Desde Chile Ahí estamos a full Bueno, le damos La bienvenida En este concepto Que tenemos Así como Lo hacemos Federal al programa También lo hacemos Latinoamericano Hispanoamericano Y llegamos a todo El mundo De habla hispana Y le damos La bienvenida A una artista Multidisciplinaria Que también estuvo En el programa Hace un tiempito Nomás Le damos la bienvenida Ya está Tommy Sí, está Natalia Gajardo Desde Santiago De Chile ¿Cómo estás? Nasi Qué lindo verte Hola ¿Me escuchas? Sí, perfecto Te escuchamos Ah, estoy viendo Qué bien Qué bien Se te ve Fantástico Qué calidad de imagen Ahí estamos viendo Tus obras también Muy impactante Veíamos en Instagram Cómo estabas trabajando Estas obras Estos maniquíes intervenidos Estos bustos Sí, mira Te cuento Yo estoy acá En mi estudio Sí Bueno Como se ven atrás Estoy trabajando Con una serie De maniquís Que están intervenidos Están Bueno, estas mujeres Son mujeres Que están rotas Están Están laceradas Y están cocidas Con alambre de cobre Que es lo mismo Que trabajo Con los corazones rotos Qué bueno Y bueno Ahí tengo una Que está en proceso Y ahora en este minuto Estoy acá en el estudio Qué lindo Qué lindo Que estás allá En Santiago Y bueno Impactante los colores Y las obras también Por Digamos La profundidad Todo lo que implican Esas obras Así como los corazones Sí, mira O sea Siempre utilizando rojo O sea Como ustedes ya saben Es como la base De color Es la obra Porque todo tiene que aludir A la sangre Entonces Todo lo que tú ves Atrás Es completamente Aludiendo a eso A la sangre Por eso está todo Repleto de De rojo Qué bueno Te vimos trabajando Online Te vimos Subiendo estos videitos Vas a regresar A la Argentina ¿Qué tenés proyectado? Mira Es que tengo varias cosas Bueno Tengo exposición Y todo lo que Falta Es que me den Las fechas No tan solo en Argentina También en otros lugares Así que Tengo que ver el tema De fechas Y ahí más o menos Veo cuándo me muevo Pero Ir a donde ustedes Es simple Estamos cerca Así que eso Lo puedo hacer En cualquier Minuto No es algo complejo Pero sí De que tengo que ir Nuevamente Eso Eso va Tengo que Tengo que regresar Por lo menos Este mes No Es imposible Porque estoy con Un montón de cosas Pero tal vez El siguiente Así que sí Debo Debo ir para allá Y feliz Feliz de ir Eso está bueno Bueno acá Feliz de recibirte Y de De seguir con toda Tu producción artística También estabas con el tema De De moda De las producciones ¿Cómo estaba eso? Sí mira Bueno Si bien la gente Me conoce Por el tema De De las artes Yo también trabajo Con Con agencias De modelos Y de actores Grabamos comerciales Trabajamos mucho Con el tema Fotográfico Y hace poco Estuve Actualizando Las polas Lo general ¿Qué son las polas? Las polas son Estas fotos bases Que se presentan De los modelos Como somos Naturalmente Que se presentan A las cartas de clientes Que tiene la La agencia Así que he estado Trabajando con eso Me las tienen que entregar Cuando ya tenga material Te lo enseño Dale Buenísimo Pero sí He trabajado mucho Con eso Y es algo que Que hago bastante Acá En realidad También Es lo que influye Dentro De la obra Porque si tú te fijas Mi obra en general También tiene un tinte Que va de la mano De la moda Y eso es por lo mismo Porque se cruzan Estos caminos Se cruzan estos dos ambientes Y no están separados Para nada Entonces Obviamente Que entra la fusión Y se proyecta Pero sí Yo trabajo bastante con eso He visto todos los videos Que me enseñas Ahí del canal En la sección de moda Están buenísimos Vi lo último De Vero Genial Me encantó Su trabajo De corsetería O sea Es que Yo veía el trabajo De ella Y me lo imaginé Pensaba en las maniquís Que yo tengo acá Laceradas Que están también Como En como Que fuese un corset Al estar cosidas Con el alambre De cobre O sea Que para mí Era una cosa Y yo decía Oye Pero qué impresionante Esto O sea Qué lindo sería Yo me lo imaginaba Como Poder armar algo Me lo pensaba Me lo pensaba Como que no Está muy alejado De lo que trabaja ella De lo que hago yo Incluso Lo encontré Igual como Super barroco El estilo que tiene De ella es barroco Al menos Sí En la mayoría De las piezas Muy buen trabajo Y bueno Acá está Ale Suárez Que la entrevistó Que ella estaba acá En el piso Ahí te saluda Hola Qué lindas obras Estaba mirando Muchas gracias Y qué Es impactante Ver esas imágenes Esas esculturas Con tanta sangre Esos cuerpos Desgarrados De alguna manera ¿Qué simbolizan? Sí Es impactante Sí Es impactante Bueno Hay personas Que me dicen Oye Nati Como que esto Un poco terrorífico Como que da un poco De miedo Pero en realidad Está bien Está bien Independiente De que te pueda O no gustar El arte Tiene que provocar algo El arte Es eso Es para provocar Es para pensar Es para cuestionarse Es para el análisis Entonces Del momento De que ya te provoque Algo Está bien Que eso es lo que Lo que genera Y sí Obviamente Estas son obras Con las cuales Uno no queda Indiferente A mí me pasa Que Por ejemplo Yo puedo ver Alguna película O Que sea un poquito Sangrienta La verdad Que no No me va a gustar No No Edito Cuando hay Estos casos Terribles Por las noticias No sé De homicidio Cosas así Yo evito verlas Me arranco No me gustan Pero sin embargo A la hora De trabajar Mi obra En el desarrollo De obra Es una cosa Súper sangrienta Y dolorosa Es algo Súper loco Pero obviamente Yo no arranco De esto No me da miedo No temo No me siento Incómoda Claro ¿Y qué es lo que Lo que te motivó? Perdón No, sí, sí, sí No, me llama mucho La atención ¿Qué es lo que te motivó A hacer esos cuerpos Así? O sea ¿En qué pensás? ¿Qué te gustaría Transmitir? Personalmente Mira Yo lo que comencé Trabajando Bueno La figura femenina Para mí Es la primera Figura humana Que yo conozco Y reconozco O sea Soy mujer Y es lo primero Que De lo que Tengo conciencia Trabajé muchos años En la Universidad De Concepción Como modelo De la Escuela de Arte A esto se vincula También el tema Del mundo Del modelaje Trabajar con tu propio Cuerpo como soporte Y además Entre todo Un concepto También De la capacidad De resiliencia Entonces Claro Yo empiezo a trabajar Con el tema Del cuerpo De la figura femenina Específicamente En este caso Y están Son prácticamente Mujeres todas rotas Están todas Dañadas Pero son como Mujeres que han tenido Que salir Adelante A ver Mujeres en este caso Por la figura Pero esto del salir adelante Del tener que reponerse Del levantarse Es una cosa Que Que da lo mismo El género Da igual ¿Ya? Y por ahí Viene El tema Del renacer De De la resurrección Y el cuerpo De la resiliencia Del ser humano Y por eso sale Todo esto De que están Cocidas Como que están Sanando Están curando Y bueno Y bueno Y también a eso Le agregamos Que las primeras Civilizaciones Tenían también Un culto A la diosa madre A la figura femenina Con esta capacidad De poder dar vida Que una cosa Increíble Independiente De que Bueno En lo personal Independiente De que Quiera o no Ser madre Independiente De que eso Este o no En tu pensamiento Para mí no deja De ser algo Increíble Y maravilloso Como desde Un cuerpo Desde mi propio cuerpo Puedo gestar Vida Pueda nacer Otro ser humano Bueno Es una cosa Bueno A mí ese tipo De cosas Me impactan Y creo que La figura humana En sí Es impactante Como Lo perfecto Que podemos ser En el sentido De creación Las múltiples O sea Los múltiples Caminos Que podemos abrir Las habilidades Ya sean Físicas No sé En el área De las ciencias De la matemática En el mundo Creativo Pero aún así Somos Frágiles Pero a la vez Luchamos Con seguir Viviendo Es una cosa Bueno Ya es como Entrar en temas Muy Interesantes Metafísicos Y Filosóficos Que son Súper largos Pero son Cosas que a mí Me interesan Y yo Yo lo llevo A la plástica Bueno Excelente Ahí pensamos En Demeter La diosa De De la tierra ¿No? Y bueno Todo esto ¿No? Las culturas También precolombinas ¿No? Con la adoración A la pachamama Y la madre tierra ¿No? Todo eso El cuerpo De la mujer ¿No? Que nosotros Somos mamás ¿No? Como se reinventan Claro Muy impresionante Bueno Ahí estamos Ya justo Seguiríamos Una hora más Si fuera por mí Estamos ya justo Con el horario Pero bueno Un placer Nati Tenerte del otro lado Y ver Y ver cómo va Toda esta evolución Tus nuevas Creaciones Así que bueno Y ver todo esto Y poder haber interactuado Un poquito Y conocer un poco más Del arte Que ya habías estado Acá en el piso Y todo Con esos corazones Rotos Tan también Tremendos ¿No? Que estaban ahí De esas mujeres O hombres Y bueno Gracias Dani Por la invitación Y nos vamos a estar viendo De repente voy a estar yo Ahí a tocarla en la puerta Dale ahí Ahí Venís con uno de esos maniquíes Ahí Vengo con un maniquí Se los dejo a la entrada Ahí de la radio Y de noche De noche No Ahí nos va a dar miedo Ahí Si aparece algún fantasma Bueno Un placer El arte tiene esto Que nos convueve Que nos Que produce todos estos sentimientos Que hablábamos con Ale A principio Así que bueno Nati Te mando un beso enorme Me tengo que despedir ya Por el tema de Dale adelante Un beso A ambos Y a todos allá Todo el equipo Un beso Un abrazo Gracias Bueno Ale Ya estamos cerrando Este programa Dice que no es como Que no te querés ir No te querés ir El arte es así Tremendo No es genial Bueno Se viene Pascua Así que a todos Les deseamos felices Pascua Para la semana que viene Vamos a ver Cómo programamos La semana que viene Y vamos a ir Anunciando en redes Cómo viene El próximo fin de semana Así que Bueno Gracias Gracias siempre Bueno Un placer Ale De estar acá Bueno Muchas gracias Bueno Esto es Art Show Soy Dania Bellá Ale Suárez Acá acompañándome Tomás Romagnoli Esto es RadioTube Y bueno Nos vemos Prontito Ahí vamos a De programar Para Pascua O ahí estamos viendo Así que bueno Quédense ahí Que ya se viene Me lleva la tarde Nos vemos Gracias Con necesidad Además